hola qué tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca de la de Spaz Pum hola qué tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca estoy acá en un sector, les voy a mostrar como a una hora y media de Puerto Vara es un río vamos a ver cómo va, nunca lo he pescado es un afluente del famoso Coyhueco voy a ver si por acá les puedo mostrar algo del río ahí se ve un pozón profundo bueno, vamos a tratar de badearlo comentarles que vamos a hacer algunas cosas que me han pedido los suscriptores del canal en esta jornada primero mostrarles estos calcetines son una revelación, no sé si se los había mostrado antes son unos calcetines Vision que me pongo por encima de los calcetines y esta parte de acá atrapo el pantalón y así me puedo poner los weather súper cómodos son exquisitos no pasan frío, son de lana marino excelente lo otro que por fin vamos a descorchar el carrete Sage ESM con la caña Vapa y lo otro que vamos a hacer aunque me refería con lo que han pedido los suscriptores del canal es probar la caña Vapa con una línea 3 para que vean que es muy polivalente es una caña que a mí me ha gustado mucho y mucha gente puede mirar a huevos marcas que no conocen o que no son americanas en este caso Vision es una marca europea y me han dado muy bien en muchas cosas acá como ven tengo los corkers tuve que traer las suelas de fieltro porque estaba usando suelas de goma estuve pescando el fin de semana anterior con los amigos de Indomito Fly y como estuvimos pescando en bote decidí poner las gomas perdón, las suelas de fieltro de goma y ahora voy a poner suelas de fieltro porque no me quiero caer y el resto es lo usual botella, chinguillo mi novia me mandó algunos snacks para comer muchas gracias amor así que aguantenme un cachito mientras armo todo me meto al río y les voy contando con respecto a la configuración VAPA para cañas número 3 que pueden usarse con Lines 3 o con técnicas de pesca Lilo y como anda con el carrete Sage ESM que es el carrete que estoy usando y que viene a reemplazar todos los demás carretes para pesca Lilo específico por lo tanto estoy vendiendo al menos el Loop Q voy a mostrarles como le cambio la suela o como se cambia la suela eso ya se la cambié es re fácil se saca esto de acá cerchilla ahí uno enganche le retira un poco la arenilla que siempre se le mete es súper poco agarro la otra suela aquí está se introduce lo naranjo en la parte frontal y finalmente se agarra ese engancho y ahí quieren pegar los que no quieren hacerlo manual como lo estuve haciendo yo pueden poner la punta después la parte trasera y cuando se ponen el bototo pisan con fuerza en el suelo y ya está súper fácil ok ya estamos en el río espero que se escuche bien mostrarles no más que este carrete equilibra súper bien la Vision VAPA de 10 pies con esta misma configuración de peso que es el peso más grande que viene en el 6 Chiesen me equilibra igual de bien la Nymph Maniac en 11 pies el número 3 igual por lo tanto bueno así pueden ver que la Nymph Maniac es bastante más liviana que la VAPA obviamente una caña más cara pero eso no le quita mérito a que la VAPA no solamente te sirve para pescar al hilo la de 10 pies sino que con mosca seca y utilizar líneas de flote así que voy a armar el setup y vamos a empezar a pescar acá este bozón hasta llegar a la correga y vamos a seguir subiendo este sector es muy probable que no pesque nada porque está hay camino hasta acá ahí está bueno en fin vamos a tratar de alejarnos un poco pero no quiero perder la oportunidad de pescar acá lo que es un desafío porque si está muy pescado pescar algo aquí es importante por lo menos para mí bueno aquí te atrapé una bonita trucha está corriendo harto la estoy dejando correr es la más grande que he pescado no tiene mucho pescado este río no sé por qué o yo soy muy malo pescando una de las dos la pesqué pescando al hilo con el nuevo carrete la caña como les decía es la tercera es muy probable que sea un arcoiris es la segunda arcoiris había sacado un afario antes debe pesar medio kilito ahí está vamos a mostrarla no sé si se va a ver en cámara bueno la vamos a devolver para no estresarla tanto les cuento les cuento no sé si por ahí más o menos la vi tomar en la superficie y hacer todo el cambio para poner línea de flote y una mosca seca pero finalmente puse la ninfa y la tomó igual así que voy a seguir explorando río arriba a ver si me encuentro con otra sorpresita hasta el momento muy entretenido con pocos piques como les digo lo estoy conociendo el río hay hartos hatch está en un hatch de Cádiz por lo tanto tengo una imitación de una Harris Gere y también tengo una Prince pero tomó la Harris Gere así que voy a tratar de dejar que descanse un poco el pozón porque como dije la dejé correr hasta hacia arriba así que voy a esperar un ratito y voy a retomar río arriba de pescando quería mostrarles esta zona para que no menosprecien lugares como este hay veces que mucha gente se lo salta la profundidad de este río en esta zona hasta la rodilla sin embargo podieron ver que saqué una truchita de medio kilo tengo otra truchita la pinché mal nomás es relativamente pequeña voy a tomar una Lance Egan Rainbow Warrior pero ahí lo mejor se ve pero la mosca de abajo se la enganchó en el lomo bueno en fin lo que les quería contar aquí no es la trucha sino que lo que hice fue cambiar el líder no estaba teniendo muchas capturas me pareció extraño después del comentario que les hice será el pescador o será el río y preferí ir ajustando les cuento tenía un líder preparado por mí sacado un libro de un libro de un gringo que escribió sobre la pesca aninfa europea y lo que estoy cachando es que los gringos están adaptando malamente la pesca al hilo como pesca europea y qué sé yo por qué porque en la mente de los gringos a lo mejor la pesca al hilo puro no es pescar con mosca entonces no van a vender tanto lo que hice entonces fue usar sacar ese líder que armé yo porque los nudos ya me tenían chatos pegaban en la vanilla especialmente en la puntera cada rato y estoy con una línea la ultra nymph maniac o ultra nymph de vision y un líder para pesca europea de río estos líder los pueden encontrar en pesca total y la cosa cambió había estado lanzando aquí hace un rato me senté a cambiar el líder y ahora estoy llegando más profundo no me están molestando los nudos y eso ha hecho que por lo menos ahora que partí de nuevo con un líder nuevo cambie la cosa por lo tanto no siempre es la mosca eso es lo que les quería comentar ya muchachos estoy con la caña papa bueno el carrete se ve chico a pesar de que es un carrete con línea cargada número 3 o una caña de despier no lo equilibra bien pero el que tenía no lo voy a cambiar lo traje para mostrarles que con la papa se puede usar una línea número 3 esta es una línea me parece con la scientific anglers lo que sí tienen que tener precaución que sea una línea que esté de acuerdo al peso de la afma hay líneas como la río gold o la mpx de scientific anglers que pesan medio número más es decir si compran la mpx 3 en realidad pesa 3 y medio en fin tienen que comprar por ejemplo la río trout lt está diseñada el peso es el peso de la caña cuando tengo la línea tengo un líder trenzado más o menos de 6 pies agregué 4 pies más para hacerlo de 10 que es el largo de la caña y puse una Adams aquí al final en donde le eché flotante en este caso el Loon Aquel este río es muy bonito tiene muy pocos peces si no pesqué mucho pero lo importante es mostrarles que lanza bien esta caña la vapa como pueden ver la puedo poner no sé si se va a ver bien en cámara pero la puedo poner donde quiero cae muy bien con un líder torcinado de 10 pies la mosca cae suave la caña carga bien a pesar de que no estoy con muchos metros fuera pero me gusta como lanza la ventaja de una caña de 10 pies es que puedes lanzar mucho más lejos obviamente una caña de número 3 si hay viento no te va a servir mucho y si el río es pequeño como este de repente puede ser incómodo los menciono porque en otras partes del río pescando a Ninfa me tuve que acomodar bastante y como pueden ver lanza perfecto se pueden hacer lanzamientos más trucos como sacarla así del agua para que no arrastrarla en fin se pueden hacer cosas simpáticas con esta caña incluso como pueden ver ahí estuve lanzando un rollcast la ventaja de 10 pies es que lanza muy bien antes de hacer este video igual hablé con Juanjo que como andaba me dijo que anda muy bien que incluso podría probar con un alien en un número 2 yo encuentro con una línea número 3 para distancias cortas anda bien a lo mejor una línea número 2 para distancias más largas puede quedando un poquito mejor aquí estoy lanzando no sé 10 metros o por ahí y con 10 metros lanzo bien con la caña lanzamiento double hole y rollcast muy bien el rollcast muy cómodo espero que se vea bien en la cámara pero les quería contar entonces de esta caña ya vieron algunas truchas que saqué con esta caña usando técnicas de pesca ninfa con el carrete de Sage comentarles que me saqué la mugre en el río por no decir que la concha es su madre pero me pegué fuerte me caí y la caña sigue en pique bueno el carrete de Sage quedó con una marquita ya no es conchovino en una esquina pero bueno gajes del oficio si lanza muy rico la caña pues a veces que podemos atrapar alguna truchita en cámara es un spot ideal pero como les digo este río lamentablemente tiene muy poca trucha tiene trucha tiene fario tiene arcoiris pero no sé por qué razón no tiene tanta debería haber sacado calculo yo un río así con trucha le voy a pinchar 60 como lo he hecho en otros ríos que sí tienen harta trucha pero aquí no incluso está haciendo scouting este río como les decía es un afluente del coihueco pero no tiene pesca muy buena tiene 5 o 6 horas saqué 6 truchas una por hora es muy poco y si traigo gente a pescar acá al fondo van a venir a puro dar la hora a pesar de que el río es muy bonito y tiene sectores muy simpáticos no no es como para traer gente a no ser que el cliente quiera venir a pasear comentarles que el reloj Garmin Instinct Solar anda muy bien con su función de pesca ya se los voy a mostrar en otro video veanlo porque voy a mostrar como marcar las truchas y después como ver en la aplicación del teléfono pero esa parte ya la voy a hacer en la casa no lo voy a hacer acá estábamos viendo entonces la caña Vapa con su carrete Sage ISN anduvo muy bien me gustó el equilibrio que tiene también comentarles que con línea 3 no la había probado nunca pero lanza muy rico esta línea 3 debe ser la línea de presentación de Scientific Angles que no me acuerdo como se llama porque Scientific Angles ha ido cambiando su modelo en la lisa no es texturada y anda muy bien con esta caña es una línea White Forward y como les digo pueden probar es muy probable que la Trout de Río la Trout LT sea muy similar a esta así que si es que andan buscando una línea para la una línea de flote para la Vapa el número 3 una White Forward verdadera a su numeración en peso en grains queda muy rica y como les mostraba recién no solamente para lanzar ahí estoy lanzando más o menos 15 metros sino que para hacer el rollcast hay casi 15 metros de rollcast la ventaja es que tengo el viento a mi espalda así que es un truco no más pero bueno la caña Vapa a ver si la pueden ver ahí Vision Vapa una caña muy polivalente pueden pescar al hilo con la Vapa en 10 pies y pueden pescar con mosca seca como lo estoy haciendo ahora yo con una Adams lanza muy rico una línea número 3 tienen que buscar un carrete que le equilibre bien nomás incluso el carrete que usen para pesca al hilo pueden comprarle dos bobinas y así ocupan una línea número 3 y pesca al hilo o si no quieren gastar tanta plata compran un carrete que equilibre la caña le compran la línea número 3 y si quieren pescar al hilo le ponen no sé 10 metros de de indicador bicolor un anillo en la punta y después típet y con eso pueden con una sola inversión más o menos barata dado que la Vapa es relativamente barata Vapa barata pero anda muy rico con línea de flote como así también pescando al hilo obviamente es un poquito más pesada que la Nive Maniac pero por el precio no hay donde perder si quieren partir en la pesca con mosca y al hilo al mismo tiempo yo creo que una buena alternativa pueden lanzar nuevamente líneas número 3 y pesca por tensión seguramente si le pongo un indicador de pique andaría igual por la sensación que tengo porque llevo en esto harto tiempo y las cañas número 3 2 son como lo que más me gusta usar así como la memoria muscular les digo que podría ser obviamente pruebenlo ustedes y con este paisaje me voy despidiendo entonces si les gustó este video denle like si quieren que hable de algún tema en particular háganmelo saber en las redes sociales en Instagram me pillan por Simonuca en Twitter me pillan por Simonuca y en Facebook está el grupo de Simonuca con Mosca y la página de Simonuca con Mosca compártalo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ¡Gracias!